Yo sé que es natural que te asusten mis caricias Sobre todo al descubrir que es distinto a este cariño Que no es un juego de niños Por no temas, solo voy a enseñarte a ser mujer Sé que esto es nuevo para ti Sé que nunca habías sentido así Sé que nunca has compartido tu amor Con un hombre como yo Es natural que te asusten mis caricias Al descubrir que es distinto a este cariño Que no es un juego de niños, que es amor Y nada debes temer por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad de cómo se aman Un hombre y una mujer Ven, nada sacas con llorar Ven, lo que has de hacer es natural Verás como yo he de transportarte Ven, a un mundo nuevo que jamás imaginaste Es natural que te asusten mis caricias Al descubrir que es distinto a este cariño Que no es un juego de niños, que es amor Y nada debes temer Por lo que va a suceder Por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad de cómo se aman Un hombre y una mujer Así Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Ven caminando lentamente Pondré alas a tu mente Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer No hagas caso a lo que dicen Deja que mis manos te acaricien Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero caminar por tu cuerpo Quiero amarte a fuego lento Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Pararemos hasta el tiempo Cada vez que nuestros cuerpos Se dediquen al amor Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Yo quiero hacerte sentir El cabana en tu piel Quiero enseñarte a ser mujer Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Saber que es distinto este cariño Que es todo el fuego de niños Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Esto es amor verdadero Yo quiero ser el primero Música 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 Música